Un fin de semana sin precedentes, declaró la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, sobre este 6 y 7 de julio, pues Cancún será sede de la tercera reunión de la Comisión del Libre Comercio del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde participarán representantes de los tres países. Detalló que se abordarán temas de interés para la toma de decisiones que influyen en el desarrollo de la región norte de América. Noticieros Teleurban